Hola amigos, mis queridísimos amigos, vamos por acá, ahorita vamos a ir, como ustedes puedan ver, me hace este... ¿Qué pasó? Es que vinieron a morreando a Mariela, Mariela no te golpeaste, Mariela, se le quedó la moto, no te golpeaste, Mariela, no te golpeaste, nena, se le quedó la moto, no te golpeaste, no regué ni comida. Ah, sí. No. Y el celular no se vea nada. Mira vos, estaba rascando, y la moto no se pone nada. Dejá la moto, vos no te golpeaste a Mariela, muchachín, casaco. No te golpeaste a Mariela. Usted no se golpeó. No, no. Es que vinieron moviendo y aquí acaban de raspar y... Y miren, mi amigo, no digo mentira, miren, acaban de raspar todo el camino, ve. Y ahorita... ¿Ya vinieron raspando? Sí, desde aquí, ve. No se muevan, le dije, ay, cabal, como pesan, pues. Mirá cómo dejaron ahí, mirá. Casualidad que empezando el video iba vos y cabrón, ¿sabes? Aquí ve, mirá, sí, compadre. Está muy aguado al terreno. No, no, es que tú me vas a ver. Ay yo. ¿Vas a ver? Haz la grabacu chicas. nde ojo. Te hago marido. No, no, no. Ve a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, te lo abrieras. Ve a mi. que no va a hablar de mi pichona hasta la mochila esta todo bien pero miren que cuantazo miren desde allá pero que verdad si pasa que que en verdad era cuantazo desde aquí ve ajá miren 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 de aquí es que lo que pasa es que mira ve no se muevan es que yo venía bien allá mira ve miren ve aquí está húmedo pura arena yo venía bien desde allá y yo aquí allá iba a pasar y como el picazón sabe que tiene por un lado vení no sinceramente quien tuvo la culpa así sin casacas yo no lo vi porque yo venía manejando y aquí mira sentí que así hizo la moto no va manejando el que va manejando tiene que ir concentrado pero no se tiene que manejar la persona que va atrás no tiene que manejarse porque se menean y fíjense muchachas que casualidad que cuando el que va piloteando no cacha más el que cacha más los de atrás los que vean atrás porque van distraídos la maría le duele todavía pero vaya que no se lastimó mucho pero vaya que fue un pequeño casaco todo lleno de tierra y fíjense y fíjense y fíjense y fíjense y fíjense ese es como que ayer lo rasparon hace poco lo habían rasparon y fíjense y fíjense y fíjense y fíjense y fíjense y fíjense no le pasó nada Puse una piedra ahí donde me tolpece ahí. Ay, madre mía. Bueno, ¿qué te vas a hacer? Digo, Heile, ¿te golpeaste? No, pero... Yo le venía diciendo, no se muevan mucho, porque acá hay pura arena, le dije yo. La tona quedó un poco como que aquí, ve, cae un palo de la muestra. Mi pie abajo se quedó. Ya esto, si no se libraban, porque estaba al de abajo. Bueno, bueno, que no se golpeó mucho la Mariela. Sí, sí, sí. Qué bien, que no se lo pidió mucho también, porque si hubiera golpeado, fue la pucha. Una herida grande, mucha, no es bonito. Guiarle la herida. Pero como ella también desea venir con nosotros, porque nosotros arriesgamos nuestra herida, mucha. Casi. Al vez de que hacha un accidente o que hachamos cosas paranormal, así, mucha, sin casa. Porque el tiempo ahorita mucha agua. Mucha. ¿Y qué lodazón hay? Primero invierno. Aquí no hay lodazón. Aquí lo que hay es un montón de arena, como puedes ver. Sí, como se mude, pues. Sí. Aquí son bultos de arena y si venís duro, ay, Dios. Por Dios que te matan. Señor, si la llanta es lisa y no le gusta la arena, ay, Dios. Entonces es lata. Entonces es lata ahora más. Porque la llanta lisa no le circula ni la arena. Ojalá, la gran pucha, mucha. O sea, la llanta lisa no es adaptable a la clase de terrazo. Porque todo es terracería, ve. Solo para carreteras. En cambio, las llantas con tarugos sí son adaptables para todo. Para lisa. Porque lo que es mi llanta y mi moto es listo, solo es por carretera. El mío son de tarugos gruesos. Lo que sí. Solo para asfalto. Sí, porque el de la zona es así para liso. Ya no pude salir para allá. Aquí la llanta de la zona es liso. Aquí lo pueden ver, miren, es liso. Y la llanta es liso. Es que yo intenté salir para allá, pero ya no pude. Es que cuando uno le agarra los nervios, ya no, ya no puede agarrar. Mira, mira. Tomo ocho pasos. Quise aquí, mira Pedro. Me vine a meter. Ocho pasos fue. Sí, ocho pasos. Ya no pude frenar, ya. Sí, ocho pasos. Tiene dolor todavía, Mariel. No pasó. No pasó. Bueno, no pasó nada, algo... No pasó nada, algo grave. Se le duele. 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 No le duele, casi aquí. No me vine a pegar. Sí que fue de broma. Vaya que la fella ya vino, se golpeó. Yo pensé que... Por que? Como hizo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso es el que lo pasó. Se le duele. Solo un somatón. Solo un masticón, Dios. Se le duele. Hasta que vieron la caña. Señal donde empezó. Está fiel. está duro muchachitas, aquí está duro si, allá estaba listo, mirá, como es, iba moviendo y se venía yo venía bien allá, mirá, desde allá venía yo bien si, 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 hice así, pero ya no pude, cabal se hundió desde aquí empezó el giro, desde aquí empezó el giro desde aquí vinieron, desde aquí vinieron para acá porque ahí está la ropa, ahí está la ropa, ahí está la ropa desde allá se empezó a moverse, mirá, desde ahí es que cuando uno, más que todo cuando uno va así manejando supongamos, uno va en carretera, uno es así confiable que uno se menea atrás porque con un descuido, ya vale, todo con que supongamos como si va a ver, te meneas un poquito, le haces el giro para allá o para acá y peor en las carreteras hay carros muchachos si, ahí lo que tienes, supongamos si es llanta lisa, ahí se va con todo ajá, es que eso no es solo así ir manejando y todo, es que eres precaución y mucha responsabilidad mucha responsabilidad, una moto, sin casaca que una moto mucha es como que vender su vida por completo esa hay que llevarla a sobar de medio perfecto esperé pero no te doy mucho un clamidol un clamidol, si como se llama ese? marihuanol? hay que sabor de fondo ajá, marimanol tan siquiera hubiera una pastilla de marimanol marihuanola es una pomada para desinflamar así dolor a la vida fue mucha, ahorita está ardiente ya no recabezada ya son las 10 y ya está tremendo calor son las 10? ya son las 11 11? pues madre 10 y 41 ya se me sabe que eres cuidado, ya sigo tener una moto quiere mucha responsabilidad sea pequeño o grande, está a pie en ciclo, te lastima a uno si, aunque andes a pie, supongamos andas a pie y te descuidas te pasan atropeando también ese es tu otro miedo hay que tener mucho cuidado y siempre es recomendable que vas atrás, ahí tienes cuidado también es que la curiosidad de nosotros es ir a ver otra vez lo que vimos si, eso iba a decir yo cuando caeron ustedes es que nosotros queríamos ir a ver trajimos machete hoy si trajimos machete trajimos machete porque ese día